Desde que el pasado 17 de febrero Marc Clotet desvelase sobre la alfombra roja de los premios Goya 2013 que se separaba de Ana de Armas, estamos ojipláticos. Nunca alcanzábamos a pensar que una parejita tan mona, tan guapa y tan bien avenida podría separarse de la noche a la mañana. Bien es cierto que durante su fugaz matrimonio han abundado los rumores de crisis una y otra vez. Cosa que ellos, aunque recelosos de su intimidad, se limitaban a desmentirlo diciendo que todo estaba bien. Normal, una cualquier otra cara. Chicos, yo no voy a hablar de estas cosas porque... Pregunto por qué se hablaba de una crisis. Ya, ya siento el embarazo que no era. Ana de Armas y Marc Clotet se dieron el sí quiero en el año 2011 y parece que el amor no ha podido con este duro bache. Ana acudió sola a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para enterarse de las últimas tendencias como gran seguidora de la moda. Algo nerviosa, tal vez por la presencia de las cámaras, se mordía las uñas temiendo la pregunta evidente. Y ahí va. Aunque no hables mucho de tu vida privada, sí que hemos conocido recientemente. Decía Marc que se habéis separado. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Tengo que duro, ¿no? Hablo de estas cosas, de verdad. Muchas gracias. Parece que ha sido una separación de mutuo acuerdo, aunque no tienen relación en estos momentos. Hay quienes afirman que puede ser por las agendas apretadas de ambos y la falta de tiempo para estar juntos o también el fuerte carácter de la joven actriz cubana que no acabó de congeniar con la de Marc. Sea como fuere, esperamos que sean felices por separado ya que, visto lo visto, ha sido imposible juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!